¡Hey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Jessy Lavado, Mel Valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, precisas, seguimos con esta aventura de versiones de La Llorona y hoy es el turno de Rosalía Tra Tra La Rosalía Vamos a ver qué tal, qué tal esta versión de La Llorona, chicos y ya sabéis que al final cuando reaccionemos a todas haremos un tier list versión muy corta, por lo que veo, 2.05 dura 2.05, vamos con todo Muy bonito este inicio de Rosalía, chavales Vamos a volver a empezarla, muy bonito el inicio de esta canción, chicos Me gusta mucho Los synths muy guays, tío Vale, voy a decir un facto aquí ahora mismo Como ya sabéis, los que venís de ver otras si solo estás viendo esto, te aconsejo que veas todas las reacciones, ¿vale? Esto está en una playlist así que tienes todas las versiones de La Llorona juntas puedes verlas Rosalía es española, chicos española de España, ¿vale? Y como he dicho, por ejemplo, la de Rosalén el problema que tiene Rosalén es que dice Llorona como que hace el llorona en vez de chorona o sea, es como que el acento de Latam, de la gente de Latam cuadra mucho mejor para La Llorona para mi gusto esto es gusto personal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Rosalía, este problema para mí lo palia muy bien esta canción porque es que no lo notas o sea, tiene un acento muy limpio muy neutro no sabes de dónde escuadra perfecto me gusta muchísimo que se la haya llevado tanto a su terreno que la ha hecho como propia eso denota mucho mucho, mucha personalidad en un artista y eso es fundamental me encanta esta versión de La Llorona de Rosalía me fascina me fascina no, porque muero de frío ya va me contorredoso porque muero de frío Si os fijáis, no marca mucho el me, no hace me muero, no hace me muero, casi no notas el m del me, casi no lo notas, wow, muy muy bien chicos, muy bien Los synths le pegan muy bien, es una versión muy adaptada a ella, me mola mucho esta versión, los synths en la voz ¡Wow! ¡Wow! ...de La Llorona, pero más todavía y que es algo que me gusta y creo que lo hace una versión muy muy buena es que es una versión adaptada a ella misma Rosalía, la ha hecho la versión como a ella más le gusta y como más siente y mejor se siente y eso es lo que hace que sea un temazo, tío es una versión muy muy tonta Sí señor, eh Sí señor, chavales Recordar que no hay guitarra aquí Recordar que se ha eliminado la guitarra, o sea, simplemente teclado a teclado, chavales, o sea, no hay guitarra en La Llorona, o sea, chapó, tío chapó, chapó por esta versión de La Rosalía la verdad es que es tremenda, muy buena versión, chicos, sí señores, muy muy buena versión, muy buena versión Hasta aquí la reacción, si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal, te invito a que veas las otras reacciones que hay de las versiones de La Llorona en el canal, porque están bastante en H y cuando reaccionemos todas, yo creo que calculo que a finales de mes, principios del mes de marzo haremos un tier list definitivo con las versiones de La Llorona, cuál es la mejor y por qué, siempre en mi criterio y mi opinión Así que nada, crack, que te vaya genial pórtate bien, sé bueno que te estoy vigilando I'm watching you, chao